Bien, buenos días para vosotros que estáis en Sinaloa, la tierra de Malverde, que también es parte de vuestra historia, y buenas tardes desde España. Un gusto estar aquí en este programa de diálogos con la historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muy fiel a las nuevas tecnologías que semanalmente nos está obsequiando con audios y vídeos sobre la historia y los historiadores. El título que elegí para esta exposición es exactamente Estudiar para historiador en el siglo XXI, pensando que os sea útil a vosotros, a vuestros alumnos de la licenciatura de Historia en la UAS, pero también a cualquier alumno o alumna de Historia en cualquier universidad europea o latinoamericana. Siempre partiendo de la base que una cosa es estudiar Historia, que es obligatoria para vosotros, tenéis que pasar exámenes y finalmente para que se os conceda la licenciatura, tenéis que demostrar eso, mediante exámenes y otro tipo de evaluaciones, que conocéis la historia de vuestro país, la historia universal, etc. Pero eso es una cosa, estudiar Historia. Y otra cosa que es a la que hoy específicamente quiero referirme, es estudiar cómo se hace la historia. Estudiar para historiador, el título así, de una manera no tan habitual, porque se habla más de la historia que el historiador. Y se piensa que lo de ser historiador es algo que algunos, muy pocos, una élite, plantean una vez que han acabado los estudios de Historia. Y yo voy a defender otra cosa más compleja. Es decir, que realmente uno aprende para historiador desde que entra en las facultades de Historia. Claro, naturalmente, así como estudiar Historia para obtener el título es obligatorio, sin embargo, aprender cómo hacer Historia, aprender el oficio de historiador es, digamos, voluntario. Depende de la vocación del estudiante, de su ambición, de su deseo para realizarse como profesor, y en este caso más todavía preciso como historiador, ¿no? Yo, ¿qué voy a decir? Los que somos historiadores de oficio amamos nuestra profesión y nos gustaría que otros muchos siguieran nuestro ejemplo, porque pienso que la historia nos hace más sabios y más felices. Y además, sobre eso al final volveré, a través del ejercicio de la historia, podemos hacer felices a los demás, al resto de la sociedad, lo cual nos llena de una doble satisfacción que compartimos con otras humanidades y con otras ciencias sociales. Pero no creo que se dé tan claramente esa doble felicidad que supone estudiar y hacer historia como en el caso de la historia o de los historiadores, ¿no? Bien, podríamos decir, como algunos hacen, ¿no? En su ignorancia, cualquiera puede escribir la historia. Eso lo escucháis, de hecho muchos lo intentan, sin tener ningunos conocimientos ni conocimientos mínimos para eso, ¿verdad? Piensan que es fácil que cualquiera que sepa escribir y que tenga entusiasmo o afición puede escribir la historia. Y claro, yo empiezo por plantearos a vosotros y al que esté interesado a seguir este tema, ¿cómo se aprende a ser un historiador? Os planteo la pregunta siguiente, si fuera tan fácil, ¿cómo es que hace falta trabajar en una universidad durante tres, cuatro, cinco años? Depende según el título, el grado, la licenciatura. Y en algunos casos más años, otros tantos quizás, para hacer un máster, para hacer una tesis doctoral. Si fuera tan fácil, no habría que estar tantos años preparándose para eso de ser historiador y escribir la historia, ¿verdad? Esa es la reflexión que quiero haceros. Sobre todo porque eso parece que es como escribir una novela. Tampoco es fácil escribir una novela, ¿eh? También hay que prepararse. Normalmente lo hacen los escritores de ficción de una manera autodidáctica. Pero eso no se puede hacer en el caso de la historia, porque acumulamos más de un siglo de experiencia historiográfica y no se puede hacer sin estudiar la historia, salvo que se quiera hacer pasar por historia, pues poner cuatro letras encima de un papel. También otra cuestión que uno se puede plantear es, ¿hay que estar en una universidad para ser historiador? Bueno, sí y no. Sí porque, obviamente, vosotros estudiantes de historia en la UAS o en otras universidades mexicanas o de cualquier otro lugar, sabéis que vuestros profesores, los que han pasado por este, semanalmente, todos estos últimos años, por este programa de diálogos con la historia, pues son historiadores y todos estamos vinculados a universidades. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día, desde hace ya un tiempo, está muy limitado, muy limitada la posibilidad de crear nuevas plazas de profesores en las, de historia en las universidades. Digo de profesores porque las universidades tienen como primera prioridad la enseñanza, como prioridad la enseñanza. Y después la investigación. Se investigan las universidades, pero también se tiene que dar clase. Entonces, los puestos que salen a concurso, las plazas que se crean para nuevos profesores y nuevos investigadores, dependen del número de alumnos. Y, por lo tanto, si en un momento dado los cuadros de profesores están más o menos completos, pues no salen más plazas. Y, sobre todo, si hay problemas de financiación de las universidades públicas, que son crónicos y que además se han agudizado, en fin, en la última década, por ejemplo, a partir de las políticas de austeridad, etcétera, etcétera, pues entonces salen muy pocos, o casi ninguno. Solamente aquellos que permitan cubrir las jubilaciones de profesores, ni siquiera, por lo menos en España, se cubren una de cada diez plazas de los profesores que se jubilan. Bien, es cierto que aquí, a partir del año 2010, hubo una política severamente austera, que generó una crisis de la universidad, de la que no hemos salido hasta ahora. Hay menos profesores que los que necesitamos para cubrir las docencias. Pero, en fin, por lo tanto, cuando decimos, hay que estar en la universidad para ser historiador, pues sí, pero es que en la universidad la posibilidad de entrar es reducida. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque al mismo tiempo que en la universidad había y hay dificultades para, digamos, integrar a los alumnos mejores y con más vocación historiográfica, al mismo tiempo, hemos generado más egresados, ¿no? Han salido más historiadores de nuestras universidades. Y lo que ha pasado es que muchos de estos historiadores jóvenes que hemos formado están fuera de la universidad y están escribiendo historia. Incluso, en bastantes casos, haciendo la tesis doctoral o escribiendo historia, siendo ya doctores sin estar en la universidad. Con lo que en la universidad se ha extendido, ¿no? Porque todos los años, si contamos el número de egresados de nuestras universidades, en este caso, en historia, e incluso el número de doctores en historia que generan las universidades y que no encuentran cabida en nuestras instituciones y que siguen con su vocación y trabajando, etcétera, pues nos damos cuenta que se ha ampliado enormemente la comunidad nacional e internacional de historiadores con gente salida de nuestras propias aulas. Y eso nunca pasó antes, entre otras cosas, porque la universidad era mucho más elitista y había mucho menos alumnos. Entonces, más o menos, aquellos más brillantes o más entregados y más trabajadores, pues se quedaron en la universidad. Hace años que no es así. Entonces, se ha ampliado mucho la comunidad internacional de historiadores y las diferentes comunidades nacionales de historiadores. Claro, donde primero he encontrado acogida, insisto, licenciados de historia, pero también con maestrías, también con doctorados, es en la enseñanza media y primaria. Ahí es donde están la... En este momento hay más historiadores en la enseñanza media y secundaria que en la propia universidad, desde el punto de vista cuantitativo. Por lo menos en España yo lo tengo muy claro. Y me imagino que en México también. Porque se trata de una ampliación de los profesores de historia, digamos, muy extraordinaria. En un país como México, que cultiva tanto la enseñanza primaria, más todavía. Hay un millón de maestros en México. Eso me dicen mis colegas y amigos que dan clase de historia en las escuelas normales, sobre todo en la escuela normal superior de Ciudad de México. Por lo tanto, ahí están buena parte de los historiadores. Y lo digo porque si no podemos acoger a más historiadores jóvenes en nuestras universidades, pues van a encontrar acomodo en la enseñanza primaria y secundaria. Y con un nivel de formación como el que tendrían si entraran en las universidades en una serie de casos. Eso es muy importante lo que está pasando. Y es muy importante para el que está estudiando historia hoy en una universidad como la vuestra y está pensando qué voy a hacer en el futuro. Es la posibilidad más a mano para poder seguir trabajando, poder trabajar de historiador sin estar en la universidad, lo cual no quiere decir que no esté en relación con los equipos de investigación de sus universidades o con las redes historiadores o con las redes historiográficas. Eso bien, lo sabemos nosotros a través de, por la experiencia ya de dos décadas de historia-debate. También hay esto de lo que se llama la historia aplicada, también se llama historia pública. Bueno, es algo bien conocido, ¿no?, que muchos egresados nuestros, pues no se emplean en la enseñanza media, a lo mejor, pero se emplean en bibliotecas, museos, incluso medios de comunicación, internet. O sea, que hay toda una serie de salidas profesionales para historiadores que no son en la enseñanza, pero sí en una serie de instituciones de tipo cultural o vinculado, pues, al sistema de museos y bibliotecas del Estado. Y además hay una serie de actividades y de empresas como prensa, radio, televisión y no, digamos, internet, donde encuentran acogida estos jóvenes historiadores que no se dedican a la enseñanza, pero que siguen escribiendo la historia desde esos medios, además de difundirla. Claro, no todos difunden, sino que muchos, además, escriben y publican sobre historia, ¿no? Bueno, también hay historiadores que salen de las universidades y ves que publican, y ves que van a los archivos, y ves que investigan, y ves que participan en las redes de historiadores, y, sin embargo, trabajan en cualquier otra cosa que no tiene que ver ni con las instituciones culturales, ni con la enseñanza superior ni enseñanza media, vosotros lo sabéis, ¿no? Bueno, yo recuerdo una vez en Ciudad de México una chica que era peluquera, ¿no? Y estaba haciendo la tesis, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que si hay vocación, mucha vocación, uno puede dedicar el tiempo libre que le deja un trabajo, todos tenemos que ganarnos la vida, aunque no tenga nada que ver ni con la historia, ni con la universidad, ni con la cultura, y puede estar produciendo historia, ¿no? En fin, que yo creo que hay toda una serie de posibilidades para animar a los estudiantes de historia que quieren ser historiadores a visualizar un futuro. Quizás nuestra obligación desde las universidades es facilitar formas de contacto con estos egresados que quieren hacer historia fuera de la universidad, incluso fuera de la enseñanza, y para eso están naturalmente las redes académicas. Nosotros, insisto, hablamos desde la experiencia de Historia Debate, que es muy anterior incluso a la existencia de las redes actuales, donde una parte muy importante de los historiadores que están ahí, pues no trabajan en la universidad, ni siquiera incluso en la enseñanza secundaria, y sin embargo están ahí, están en los debates y producen historia. Bien, eso es factible, claro, a algunos les puede generar la duda, dicen, bueno, pero si yo estoy fuera de la universidad, el que esté fuera uno, quiere decir que no sea investigador, ni becario, ni profesor asistente, ni tal, no quiere decir que no tenga el contacto, porque hay equipos de investigación y hay redes académicas, pero puede generar esa duda. Pues sí, hoy se puede, porque Internet favorece enormemente esta ampliación enorme de las comunidades de historiadores que se está produciendo hoy. ¿Y por qué? Porque tiene una función democratizadora que nunca existió, porque nuestra disciplina, muy vinculada a la universidad, a la relación jerárquica, profesor-alumno, siempre fue a su vez muy jerárquica, historiadores consagrados, no consagrados, mayores, jóvenes, y con todo eso acabó Internet o horizontalizó, digamos, la creación de conocimiento y la difusión del conocimiento. De manera que cualquier joven que quiera escribir sobre historia, incluso investigando, no solo divulgando, pues puede crear un blog o puede acudir a las webs que publican trabajos, etc., y hacerse oír. Incluso hacerse oír ante mucha más gente que los propios lectores que tienen nuestras revistas académicas especializadas. De hecho, yo hace mucho, muchos son 20 años, que publico mis trabajos al mismo tiempo en revistas académicas, son monografías, etc., y en mi página web, que Mabel Valencia citaba al principio, donde tengo un millón trescientas mil visitas. Es una web hecha, aparte del currículo, de un centenar de trabajos, algunos libros, pero la mayoría trabajos, papers, relativamente pequeños. Y ahí consigues una difusión que está muy por encima de cualquier medio de comunicación académico tradicional, pero muy por encima. Y a eso tienen acceso no solo los profesores académicos, no solo los historiadores académicos, sino cualquiera que tenga algo que decir sobre historia o algún resultado de una investigación que difundir. Y esto, por ejemplo, en España está pasando ya con las investigaciones sobre memoria histórica, etc. O sea, que Internet permite, esto yo que estoy defendiendo aquí, es decir, una extensión de la comunidad académica, permite su materialización. Si puedes estar escribiendo resultados de investigación de cierto nivel, porque incluso desde el momento que estas redes ahora y esta posibilidad de publicación de Internet es global e internacional, comprendes, o sea, hay un grado mayor de exigencia. Es decir, que si tú publicas una buena investigación, va a haber mucha más gente interesada en cualquier lugar del mundo. Bueno, en nuestro caso, del mundo latino, pero que es un mundo enorme, ¿no? Somos la segunda lengua de uso después del inglés en Internet, y lo que es la comunidad académica latina internacional, es, después de la inglesa, la más importante hoy en el mundo occidental. Entonces, es un mar inmenso por el que navegar. Y el que quiera ser historiador no debería sentirse obstaculizado por cualquier filtro de tipo jerárquico o de tipo laboral para llevar hasta el final su vocación, ¿no? Que es lo que yo quería fomentar hoy aquí con esta charla mía, ¿no? Bien. Sí, doctor. Yo creo que sí estamos muy de acuerdo en que el historiador va mucho a la cuestión pública, bibliotecas, museos, archivos. Aquí tenemos varios servizados en esas áreas y aquí tenemos...